Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aitiro. Steve Kim de ESPN anuncia que Alexander Woznik, ex campeón mundial del CMB en los semipesados, quien recientemente, para ser más exactos, en octubre perdiera su título en una unificación ante el ahora campeón de la FIB y del CMB en las 175 en los pesos semipesados. El ruso Arthur Beterbiev, se me está olvidando el nombre, pues hablo de Alexander Woznik que dice adiós al boxeo profesional a los 33 años, deja una foja de 17 victorias, una derrota esa ante Beterbiev, una pelea que lucía muy competitiva, obviamente tenías a dos campeones invictos, noqueadores, sobre todo Beterbiev, que tenía todas sus peleas ganadas por knockout y las sigue teniendo. Pues Woznik, a pesar de eso, era ligeramente favorito a mi entender y estaba haciendo una buena pelea Woznik, pero los golpes de Beterbiev, la dureza del ruso, el aguante también, terminaron por hacer mella en Woznik, quien fue de más a menos y en el round número 11, se va en tres ocasiones a la lona, finalmente gana por knockout técnico Arthur Beterbiev y Woznik se mantiene al margen, no da muchas declaraciones, es un peleador muy reservado, no se meten en problemas, no anda hablando en redes sociales ni nada y de repente nos llega esta noticia, yo tenía la duda si iba a regresar con Teddy Atlas o iba a regresar con los de Oxnard ahí en California, en un gimnasio mexicano en el que era antes de Robert García en Oxnard y yo asumía que podía volver ahí, Teddy Atlas ya no lo veo muy en la jugada y aparte de una derrota como sucedió, pues tal vez sea momento de replantearse cosas y sin embargo hoy se da la noticia, chequé el Instagram de Woznik y no hay comentario al respecto, pero Steve Kim es un periodista que está muy de cerca con los peleadores y sobre todo los peleadores que son transmitidos en ESPN como es el caso de Woznik, así es que prácticamente la noticia la dieron ahí en casa y pues una sorpresa, un buen peleador que yo creo que le queda mucho por dar, hay peleadas interesantes ahí con Woznik, con Vivol, un Kovalev, un... pues hay muchos, el Zurdo Ramírez también, el colombiano, el Eider Álvarez y demás y vamos a ver si es un adiós definitivo, algo que es yo creo que muy clave en este retiro prematuro que puede sonar para muchos este de Woznik es la cuestión de lo que pasó cuando él conquistó el título en diciembre del 2018 ante el haitiano canadiense Adonis Stevenson, el cual estuvo en coma tras el knockout que recibió por parte de Woznik y a final de cuentas logró salvar su vida pero tampoco pudo obviamente regresar al boxeo y ser la persona que era antes al 100% pero está con vida, cosa que lamentablemente otros no pueden, o no corrían con la misma fortuna y pues yo creo que de alguna manera él sintió los golpes de Beterbiev y con lo que pasó con Adonis pues yo creo que no le quedaron ganas de averiguar si él podía correr con la misma suerte es un deporte muy duro, son pesos muy grandes los que tienen una pegada brutal y sobre todo Beterbiev que es, yo creo que por lo que ha mostrado el peleador con la pegada más grande en la división y le tocó sentirlo por alrededor de 10 rounds y pues yo creo que es entendible hasta cierto punto lo de Woznik que aquí tuvimos la fortuna de entrevistarlo aquí se las voy a dejar arribita el enlace de la entrevista no tiene subtítulos pero a lo mejor hasta ya YouTube te subtitula, quién sabe pero pues agradezco que tuve esa fortuna, era cuando iba a pelear ante Beterbiev se hablaron de temas interesantes como el zurdo de Canelo, se hablaba de Canelo Kovalev en aquel momento también de lo que pasó con Adonis Stevenson, también su pasado Mateur es un medallista de bronce olímpico, una buena persona y pues voy a tratar de contactarlo para ver si puede regalarnos otra entrevista les mando un gran saludo, yo soy Jesús Camus y ya saben ánimo guerreros ¡Gracias! ¡Gracias!